Mirá, acá tengo uno justamente en mano. Las pruebas en mano. Sí, sí, que tiene que ver con poner en valor casas, edificios históricos de la ciudad, conocer quién los hicieron, por qué se fundaron, estoy hablando del correo, estoy hablando de la municipalidad, estoy hablando de la comisaría, de la iglesia Seion, bueno, estoy perdiendo un montón, pero armar una especie, no armar, ya está armado, esto es un trabajo que han realizado anteriormente profesionales de la zona, no quiero dar nombres porque no me acuerdo de todos y no quiero quedar mal con algunos, es poner en valor este proyecto porque realmente es espectacular y quizás entender esto, ser un poquito más humilde, por llamarlo de alguna manera, y entender que hay mucha gente que ha trabajado muy bien en el área tanto cultural como educativa y a veces es obligación del funcionario de turno captar estos buenos proyectos, bueno, en eso estamos. Lo que se busca es declarar el patrimonio histórico, cultural, estos edificios, estas locaciones. Sí, no sé si es a prima fase declararlo de esta manera, yo creo que hay una ordenanza, habría que pensar en ordenanza y demás. Esta primera etapa es que la gente los conozca, y que los valore como tal, y para eso tenés que conocer la historia. Por ejemplo, te cuento una que me estoy, porque me estoy, lo estaba terminando de leer mientras esperaba una reunión, justamente. Por ejemplo, entender que el correo, el edificio del correo estaba pensado para Rawson, esa infraestructura y... Por eso están ajenas a su fachada, a nuestra geografía. Claro, exactamente, y le tuvieron que cambiar el techo porque se inundaba. Exactamente. Entonces, son este tipo de cosas que, como decía, mirá que interesante, ¿no? Repito, el tema de la comisaría, el mismo lugar donde está emplazada la municipalidad, entender en qué época se hicieron, quiénes fueron los vecinos que colaboraron. Hay que saber de dónde venimos para entender y creer, saber a dónde queremos ir, ¿no? Y eso que lo conozcan las nuevas generaciones, para que no ocurran que se pierdan, a causa de un martillo o de una grúa, edificios que han visto pasar la historia de Esqueleto. Fundamental. Bueno, fundamental, claro. Esto que vos señalabas también, declararlos como patrimonio histórico de la ciudad, indica que ya después no se va a poder tocar su fachada siquiera, ¿no? Con algún beneficio, seguramente, quiero crear impositivo por parte del dueño. Quiero pensar que es así, pero hablamos de educación y yo creo que la educación como algo integral, ¿no? Creo que la educación es transversal a todos los temas, todos, absolutamente todos los temas. Cito, conocer las calles, ¿no? ¿Por qué esta calle se llama como se llama? ¿Quién era Fontana? ¿Quién era Alviar? Y después tenemos un nombre. ¿Quién era Inacayal? Me parece que tenemos que llevar esa educación a las escuelas y al vecino en general, ¿no? Porque la educación no es nada más que la formal de una escuela. Así lo entiende la gestión del señor Tacheta, ¿no? Y así lo comprendimos los que trabajamos en la misma.